Nosotros, en esta tarde, en esta noche, gracias, nos demos cuenta que no podemos recibir algo que desconocemos. Hay personas que dicen que han recibido el Espíritu Santo de otras denominaciones, pero ¿cómo lo van a recibir si no saben qué es, quién es, cuál es su obra, antes del bautismo, después del bautismo? ¿Usted recibiría a alguien en su casa a eso de las 2, 3 de la mañana sin conocerlo y abriría la puerta? Claro que no. Entonces, hermanos, necesitamos, primero, saber, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Después vamos a ver quién es, y así nos vamos ubicando. ¿Por qué pedimos nosotros el Espíritu Santo? Son puntos importantes que necesitamos saber. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Hechos 1, 3. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hechos 1, 3. Dice la palabra del Señor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es 3, el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen. Entonces, mire lo que es el Espíritu Santo, es una promesa. La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste es de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, fíjese que usted está pidiendo una promesa. Algo que Él prometió. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. ¿Para quién más? Y para cuantos el Señor nuestro Dios. Amén. Usted como padre de familia, cuando le promete algo a su hijo, su hijo está esperando que usted llegue del trabajo y le traiga lo que usted le ha prometido y no lo va a dejar tranquilo hasta que usted le entregue lo que le prometió. Entonces, hermano, usted que no ha recibido el Espíritu Santo, Él lo prometió y Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta, y Él lo que promete, Él lo cumple. Una promesa. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es esa promesa? Juan capítulo 4, el versículo 24. Gloria al Señor. Ya sabemos qué es. Es una promesa. Ahora, ¿quién es? Gloria al Señor. Juan 4, 24. Dice la palabra del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoran en espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios. No es ni la segunda, ni la tercera persona de la Trinidad, ni una fuerza activa. Es el mismo Dios que venimos sintiendo desde que llegamos a este evento. A su nombre, a su nombre y a la gloria. Entonces, fíjense que usted está pidiendo una promesa y ya sabe quién es. A su nombre y a la gloria. ¿Cuántos dicen gloria? Dios. Dios. El Espíritu Santo hace un trabajo. Antes del bautismo. Y después. Es un trabajo que solamente lo hace Él. Y lo encontramos, gloria al Señor Jesús. En Juan capítulo 16. El versículo 5. Vamos a ver el trabajo que Él hace con la persona que todavía no ha recibido esta experiencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan 16. Juan 16.5. Dice. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta. ¿A dónde vas? Siganme hermano. Antes. Porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré. Gloria al Señor. Siganme hermanito. Y cuando Él venga. Mire el trabajo que Él hace antes de la llenura. Lo primero que hace es convencer. Al pecador. Que así como está viviendo. Está mal. ¿A cuántos ha convencido el Espíritu Santo? No. Yo no voy a esa iglesia. Porque yo no quiero que me convenza el pastor. Hermanos. Si no hemos convencido a nuestra esposa. Y puede vivir usted 200 años con ella. Y no la va a conocer. No. No es verdad hermanos. Convencer es difícil. Convencer es atraer toda la atención. Que lo que esa persona está diciendo. Así es. Cielo y tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. A nosotros nos ha convencido. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos ha dicho. Así como estás. Estás mal. Si es así. Bueno. Entonces. ¿Qué hay para hacer? Su nombre se ha dado. Por eso cuando una persona. Verdaderamente no ha tenido un encuentro personal. Con él. Por cualquier cosa se va. No me saludó el pastor. Yo dejo de ir a la iglesia. No me tuvieron en cuenta. Dejo de ir a la iglesia. Le dije al pastor. Que me gustaba esta chica. Y que quería orar. Para hacer las cosas con ella. Y el pastor me dijo. No. Por ahora no. Entonces no vuelvo. Me cambio. ¿Quién te ha convencido a ti hermano? Cuando él convence. Vienen ríos. Vienen vientos. Tempestades. Y golpean con fuerza la casa. Pero se mantiene firme. Yo le decía a los hermanos en estos días. Satanás anda con un ácido. Y usted sabe que es lo que se le echa el oro. Antes de que lo coja la casa de empeño. Vean que vengo a empeñar esta argolla. Con mucho gusto. Permítame. Y empiezan a rayarla. Para ver si cambia de color. Para ver si se raya. Y uno ahí sufriendo. ¿Será que es golfi o es de 18? Y después de que la raya. Tráigame los ácidos. Y empiezan a echarle ácido. Y el oro creo que hace como especie de una espuma. La llenura del Espíritu Santo no solamente es saltar hermanos. Ni brincar ni sudar. La obra de él es para que cuando Satanás lo espere ahí en la curva. Para echarle ácido. Usted y yo no cambiemos de color. Sino que estemos firmes. Si ese aplauso es para el señor que se me va a hacer. ¡Ay, míralo como salta! ¡Ay, míralo como brinca! ¡Ay, cómo hablen lenguas! Y señor, úsame de todas las cosas. Pero resulta que se acabó el culto. ¡Gloria al Señor! Y lo está esperando por aquí. Ahora le voy a echar ácido. ¡Gloria al Señor! A ver cuál es que es la saltadera. Porque esto no consiste en esto, hermano. ¡Gloria al Señor! La llenura del Espíritu Santo es para que cuando Satanás le diga, bueno, venga que necesito, hablemos aquí. Usted pueda estar convencido que usted no es oro golfi. Usted es oro fino. ¡Gloria al Señor! ¡Y que lo meta en fuego! ¡Que lo meta! Y usted lo va atendiendo color. ¿Cuántos jóvenes los vemos saltar y brincar? Eso no nos sirve cuando estemos al frente del problema. Cuando tengas que tomar una decisión. No lo hago. No lo hago. Porque el Espíritu Santo me está diciendo que no. Ahí no está el pastor. Ahí no está el diácono. Ahí no está la hermana. Ahí no está el hermano. Estás tú con él. Es tu consolador. Es tu vida. Es tu fuerza. Es una promesa. Es el mismo. ¡Gloria al Señor! ¡Esperando a ver! Miren, hermanos. Esta mañana yo le decía a los hermanos. En el 2015. En el reino de Satanás. Nuestras cabezas tienen precio. ¡Amén! Y por ahí el cachón mandó. Tengo tanto por la cabeza de Tan. Y llamó a una potestad. O a un principado. O a un gobernador de las tinieblas. Y en el 2015. No pudo con nosotros. Ya que éramos dos meses y aquí todavía estamos. ¡Gloria al Señor Jesús! Esto no es solamente de aplausos, hermano. Esto no es solamente de... No, esto es algo muy en serio. Porque en los momentos más difíciles. Es donde tú tienes que depender automáticamente del Espíritu Santo. Porque Él va a estar allí a tu lado. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Porque con la primera va a tirar la toalla. ¿Usted cree, hermanos, que lo que vivió Jorge fue? Eso fue una apuesta. Satanás con sus demonios de un lado. Y el Señor con sus ángeles en el otro lado. Y Satanás diciéndole. Vas a ver cómo te van a negar. Y cómo te va a maldecir en tu presencia. Vas a ver. Y el Señor diciendo. Se lo suelto. Lo conozco. Sé quién es Él. Y eso dice el Señor hoy de ti. Se lo suelto. Yo sé quién. Ese que me adora. Ese me adora en espíritu y en verdad. Ese se levanta temprano. Ese me busca. Ese me ama. Ese no es cualquier cosa. Y usted sabe la historia de Job. Satanás se lo quitó todo. Y cuando estaba esperando a él. Que maldijera. Que renegara. Mire con las que sale. Desnudo salí. Y desnudo me voy a ir. Dios mío. Eso fue para el enemigo. Mejor dicho. Tenga, mi hijo, para que lleve. Jehová dio. Pero Jehová quitó. Pero ¿sabe qué? Se al nombre de Jehová bendito. Ay, imagínate que el Señor hoy le diga a usted. Satanás, tranquilo. Póquelo. Vaya remeta contra él. Ay, Señor. Hijo, era un pagano. Que habitaba en una tierra pagana. Pero qué bueno es cuando Dios da testimonio de uno. Que me han ido. Miren lo que es la obra del Espíritu Santo y su llenura. Cuando él no convence a uno. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le dice el gloria de Dios? ¡Gloria de Dios! Entonces ya sabemos qué es, quién es y el trabajo que hace. Ahora, hay un trabajo que él hace después del bautismo. Porque la persona es llena. Tiene la señal, la manifestación que habla en lenguas. Después viene la confirmación. Pero viene un trabajo también. Eso no se queda así. Hay un trabajo que él hace. Porque a veces los hermanos solamente hayan recibido el Espíritu Santo. Bueno, pastor, ahora sí. ¿Para qué? No, espérese un momentico. Porque él sigue trabajando. Él trabaja antes y trabaja después. Usted que no lo ha recibido, él está haciendo un trabajo en usted. Si usted de pronto no esté saltando, no esté brincando. Él está reparándole la vasija. Se la está limpiando. Se la está organizando. Se la está preparando. ¡Gloria al Señor! Lo está sanando emocional, sentimental. ¡Está trabajando él! ¿Para qué pedir llenura cuando la vasija no está bien? El aceite viene del cielo, pero si hay agujeros se va a regar. Y por allá el hombre de Dios dijo guardar buen depósito por el Espíritu Santo. Después del bautismo del Espíritu Santo, gloria al Señor. Él sigue trabajando. Porque su llenura nos sirve para nosotros poder predicar. Gloria al Señor. Hecho de los apóstoles, capítulo 4. Abra su biblia. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo da poder para predicar. 4.8 de hechos de los apóstoles dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, gobernante del pueblo. No se estaba enfrentando a cualquiera. Y eso es lo que quiere hacer él. Llenarnos. Para hablarle al alcalde. Amén. Para hablarle al concejal. Amén. Por allá estábamos en una oportunidad en un pueblo. Y estaba el presidente del Valencia. Y estaba este señor Vicente del Bosco. Y cuando yo lo vi yo dije ¿Qué? Aquí le voy a dar su tratado. Y estaba este señor Villar. El presidente de la Asociación de Fútbol de España. Y cuando lo vi yo dije ¿Aquí? Aquí me le voy a meter. Y yo llevaba mis tratados. Y cogí al señor Villar. Que es una persona muy importante. Es el vicepresidente de la UEFA. Le dije ve Villar. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Y se quedó así. Gobernantes. Ay Dios que qué miedo. Qué pena. Es que nosotros así todos. Nada. El Espíritu Santo. Señor. Da poder para prevejar. Y para decir gloria al señor. Lo que él manda a través de su palabra. Y por allá cogí a Amadeo. El presidente del Valencia. Y le dije ve a Amadeo. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Y te quiero dar este tratado. Gloria al señor. Y me lo recibió. Y me dijo muchas gracias. ¿Y sabe qué me dijo Villar? El presidente de la asociación de fútbol de aquí de España. Yo solamente lo había visto por televisión. Me dijo. Necesitamos más de ustedes. que oren por este país porque los jóvenes están perdidos. Así me fue saliendo ese hombre. El presidente saltó la fuerza. Amén, amén. Gloria al señor. Pero bueno que grabé una fotito. El testimonio. El testimonio. El testimonio. El testimonio. Ay, usted viera cuando colgué eso en las redes sociales. Ay. Yair hablando con Villar y con Amadeo. Y eso que Vicente del Bosque me escapó porque tenía escorpas. Pero iba también para allá para decirle a Vicente del Bosque. ¿Cómo te parece que la iglesia pentecostal unida en Europa? Gloria al señor. Predica que Jesucristo salva, sana, perdona pecados. Y estamos haciendo presencia aquí en esta nación. Una nación pagana, perdida. Pero tenemos un poder que no es nuestro. Gloria al señor. Un poder que viene del cielo. Para amar a cualquiera. Amén, 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 amén. ¿Es así o no es así hermanos? Nosotros hemos venido a este campamento. Para recibir poder. Gloria al señor. Pero no para que la hermana le hable fuerte a su esposo. Llego al campamento. ¡Cállese! Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Nueve. Puesto que hoy se nos interroga. Acerca del beneficio hecho a un hombre. Porque la llenura del Espíritu Santo es eso. Nosotros no tenemos que estar persiguiendo señales. Las señales nos siguen. Amén. Bajo la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. La gente se llevaba los paños de Pablo. Gloria al señor. Y ahora es una noticia de última hora cuando un enfermo se sana. Si eso es lo normal cuando la llenura del Espíritu Santo está en la iglesia. ¿Sabe? Que en el cielo no hay fiesta cuando un enfermo se sana. Sino cuando un pecador es convencido por ese poder maravilloso. Eso sí es una noticia extraordinaria ver a un pecador rendido a los pies de caísta. El beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel. Que es en el nombre, no en los nombres. Es en el nombre. Cuando usted invoca el nombre con poder y con confianza, hermano. Van a suceder cosas grandes, hermano. Vamos a orar por un enfermo. Y eso es señor si quiere sanarlo, ¿no? Dios quiere sanarlo. Señor si quiere libertarlo, no. Es que Dios lo va a libertar. Dios quiere sanarlo, hermano. Hermano. Mire, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano en vuestra presencia. Sanito está. Amén. Porque nos pidió dinero, gloria al Señor. Pero no tenemos plata ni oro. Pero hay algo que el Señor nos ha dado y de eso hay que dar. Usted no puede dar de lo que no tiene, hermano. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo no es apariencia. El Espíritu Santo es una realidad en la vida del Pentecostal. Amén. Entonces, el Espíritu Santo da poder para predicar. Pero también núcleo. Yo le decía a los hermanos esta mañana. Hay un programa de lectura de la Biblia 15 capítulos diarios todos los días Y en un año te lees la Biblia dos veces Y si hoy se atrasó Pues entonces mañana tienes que leer 30 Y si se atrasó al otro día Tienes que leer 45 Pero entonces cuando empezamos De enero, febrero, marzo Y terminamos en junio Y volvimos otra vez en julio Y pasé por allí Y encontré algo nuevo Uy, será que yo leí esto No lo leí, claro, es que esto no es un libro más Esta palabra es viva Y cada vez que uno la lee, gloria al Señor Encuentra cosas nuevas Entonces hermano La llenura del Espíritu Santo Nutra la vida Del creyente, lo nutre ¿Usted ha visto un niño desnutrido? ¿Sabe cuáles son los síntomas De un cristiano desnutrido? Por todo pone problema Ni entra ni deja entrar Así es, sí señor A ver No, no estamos aprendiendo A ver Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo Solamente es saltar Y no es eso, hermanos Un cristiano Gracias, mi siervo Un cristiano Mal alimentado No bien nutrido Ni englo Ni deja entrar Si el pastor hace Malo Y si no hace Peor ¿Y por qué colocaron Ese Ese floreo ahí? ¿Y por qué colocaron esto acá? Es un problema Pero un cristiano Nutrido Con la palabra ¿Sabe qué sucede? Lo que le pasó a Eliseo Segunda de Reyes Capítulo 13 Bueno, no lo busquen Porque no lo van a proyectar Mira lo que pasa Con un cristiano Nutrido Gloria al Señor Eso es lo que da La llenura del Espíritu Santo Nutre al cristiano Lo alimenta Segunda de Reyes 1320 Tenga la bondad Murió Eliseo Y lo sepultaron Entrado el año Vinieron bandas armadas De Moabitas A la tierra Y aconteció Que al sepultar A un A unos A un hombre Súbitamente Vinieron Súbitamente Vieron Una banda Armada Y arrojaron El cadáver En el sepulcro De aquel Que estaba Bien alimentado Y es que cuando Un creyente Cuando un Pentecostal Es bien Alimentado Por la palabra Por la llenura Del Espíritu Santo Aún Sus huesos Dan vida Ese muerto Tocó Los huesos De este bien Alimentado Y se levantó Porque la llenura Del Espíritu Santo Es eso Hermanito querido Mire lo que usted Está pidiendo Alimentarse Con la palabra Edificarse Lea usted La Biblia Durante la semana O lee Y se queda Dormido Y después Dices que estoy Durmiendo En las manos Del Señor Eso no es Alimento Hermano Y así queremos Estar orando Por todo el mundo Y poniendo manos Y vea Yo le voy a decir Una cosa Es muy delicado Eso estar Imponiendo manos Hermano Tenga cuidado Eso que yo quiero Orar por todo el mundo Tranquilo Esto no es así Como dice La palabra Del Señor Esta alguno Entre vosotros Como dice Enfermo Que pasa Llame a los Ancianos De la iglesia Y oren Por el Ungiéndole Con aceite Y la oración Efical Del justo Puede mucho Uno no puede Estar imponiendo Manos a la ligera Porque puede estar Participando De pecados Ajenos Esa es la obra Del Espíritu Santo En cada uno De nosotros A su nombre Y sea la gloria El Espíritu Santo La llenura Del Espíritu Santo Revela Lo oculto Si sabía usted Eso hermano Usted que ya lo tiene Y usted hermanito Que lo está pidiendo Y que lo va a recibir Esta noche Porque es que Él está aquí Hermano Eso no es que Si lo va No Lo va a recibir Hermano Porque a eso Hemos venido Hemos hecho kilómetros Hemos hecho una inversión Y usted cree Que es una promesa Un padre tan bueno Lo va a ver a usted Llorando Clamando Adorando Y lo va a ignorar Nuestro Dios Que uno le clama Y ahí está Si sabía usted Que la llenura Del Espíritu Santo Revela Lo oculto Hecho de los apóstoles Capítulo 5 Aleluya 5 Ahora cuando usted Este lleno Y usted esté Mejor dicho Ay señor Esto se puso Fue pero Yo no sabía Que el Espíritu Santo Era para todo esto Y eso que hay Mucho más Porque cuando Él venga Él tomará De su Espíritu No va a tomar Nada más Esta carne negra Nada No tomaré De su Espíritu Pero cierto hombre Porque mire Lo que me llama La atención De esto hermanos Es que la iglesia Primitiva No Con un mover Del Espíritu Santo Extraordinario Hermano 120 Estaban por allá Reunidos Y ese estruendo Hermano Eso fue algo Poderoso Primer mensaje 3000 Y uno necesita 3000 Para ganarse uno Y está uno Dele Vaya por él Y Y el Señor Y ya uno Quiere hasta arrodillarse Para que se bautice Pero mire lo que es Un hombre lleno Mire lo que es Una iglesia llena Por eso hermanos En nuestros cultos El mover del Espíritu Santo Tiene que ser Rebea Así pero rapidito Desde el momento Que se hace la apertura En los toros En los cánticos El Espíritu Santo Tiene que estar Presente En nuestros cultos De lo contrario Hermanos Fue un culto más El Espíritu Santo Hermano La llenura Del Espíritu Santo Es para revelar Lo oculto Después en el otro Sermón ¿Cuánto fueron? En el primero Tres mil Y en el segundo Cinco mil Dios mío Dos sermones Y ocho mil Usted imagina Una iglesia De ocho mil Nosotros Una iglesia De ocho mil Con pastores Asistentes Por todo lado Y maneja Aquí Bueno Y visitando El caballo Mire le voy a decir Una cosa Ahora que el Espíritu Santo Lo esté llenando Usted se dará cuenta Hermano Que esto es algo Glorioso Y es una necesidad Esto no es que yo lo quiero Esto es una necesidad El Espíritu Santo Hermano Cuando la jovencita Está al frente Del espejo El Espíritu Santo Le está diciendo Esa falda No hice Se quiere aplaudir Apláudalo hermano Apláudalo Eso ha sido Apláudalo Eso ha sido lo que Apláudalo Eso ha sido lo que Apláudalo No tenemos que estar Que emana Que bájele Que ruedo Nada El Espíritu Santo El Espíritu Santo Le dice Nada Eso no Porque tu cuerpo Es templo Es templo El Espíritu Santo Que no Que estoy muy pálida Y tal Y tal Nada Nada Porque engañosa Es la gracia Y vale la hermosura La mujer llena Del Espíritu Santo Esa será La bala Aleluya Ese esposo Que en la iglesia Ve hermano Nosotros Este hermano Eso es algo glorioso Hermano Cuando uno Entiende Verdaderamente Lo que es la llenura Del Espíritu Santo Uno le da hasta Vergüenza De todas las cosas Que hizo antes Porque bueno Vergüenza en el sentido De que uno pensaba Que solamente Era la saltadera Y todo Vean nosotros Nos fuimos para un Campamento Y usted sabe Que el caleño Es muy recochero Y hace recocha Pesada Broma pesada Y estábamos En un campamento Y eso Mejor dicho Sudábamos Petróleo Y hay Y hay Y hay Y el hermano Que estaba dirigiendo Hermano Vea eso Si se quería Salir Quería volar Por el techo ¡Ay santo! Prestenme atención Porque ahorita El señor Lo va a llenar Poquitos amenes Pero yo Lo quiero Estoy Sigo Hermano Y se terminó El culto Y estábamos En el momento De descanso Y todo Oiga Y lo han cogido Y lo han tirado A la piscina Con ropa Y todo A el hermano Que estaba dirigiendo Y fuego Y fuego Y fuego Y fuego Y fuego Y fuego Oiga Y lo tiraron A la piscina Cuando salió De allí Ya mismo Nos matamos ¿Dónde está el juego? Es juego ¿Qué? Es juego ¿Usted cree Que es lleno Del Espíritu Santo Diciéndole Cosa fea A su esposa El pastor No se da cuenta Pero el Espíritu Santo Es el que revela Lo oculto Usted es amable Con todo el mundo Pero con su esposa Es duro Eso no es Ningún Espíritu Santo Porque el fruto Del Espíritu Santo Es amor Gozo Paz Paciencia Bendidad Ese es el fruto Primero llena Después da fruto Y después da dones El Espíritu Santo Hay que andarle pianito Andarle pianito Sí Sí Espíritu Santo ¿Para dónde voy a ti? Y la llenura Del Espíritu Santo Empieza en Jerusalén Y Jerusalén En mi casa Allá empieza Allá hay una familia Que es la que me pone El termómetro Gloria al Señor Sí Ese hombre lo que está diciendo Es verdad Porque me guina Porque me cuida Porque esto Porque lo otro Y no hay cosa más maravillosa Para nosotros Como servidores Cuando tenemos La autoridad del cielo Y la autoridad De la casa Jalabanzas Al nombre del Señor Jesús Vamos a ser más efectivos Amén 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 Lo que está diciendo Ese hombre es verdad Sí, señor Lo vive en la casa Amén Lo veo como se levanta Temprano Como es sacrificado Se va A evangelizar Lloviendo En estos días Estaba lloviendo Y es que no Nos vamos a evangelizar Y porque no Nos podemos mojar Evangelizando Amén Nos dejamos Nos pegamos Palo De mojada Pero yo contento Porque hacía tiempo No me mojaba Hablando De este rey Tan maravilloso Alabais Es el nombre Del Señor Jesucristo Antes me mojaba Para otras cosas El Espíritu Santo Como les dije Mis hermanos Revela Lo oculto Pero cierto hombre Llamaba a Ananias Con Zafira Su mujer Ojo hermano Porque la llenura Del Espíritu Santo No te hace mentir Ni que tu esposa Mienta por ti Dí que así fue Dí que así fue Para no quedar mal No Amén Amén Hermano Estamos aquí En una escuela Y estamos hablando Esa Usted quiere ser lleno Necesitamos esto Usted no lo ha recibido Necesitamos esto Usted lo ha recibido Pues bueno Mire pues Como es que es Espíritu Santo El Espíritu Santo No es de varias formas Uno en el trabajo Otro en la casa Y otro en la iglesia En la iglesia Eso mejor dicho Venga Por aquí que fue Ya Pero en la casa Y en el trabajo Que ni siquiera Se vayan a dar cuenta Que es pentecostal El Espíritu Santo No tiene varias formas Él tiene una forma Amén El mismo que soy En la casa Soy en el trabajo Soy en la iglesia porque el Espíritu Santo es santo estos vendieron una casa pero como en la iglesia el Espíritu Santo era un hervidero la vendieron en 30 mil y aquí quedaron digamosle a Pedro que eso lo vendimos en 15 y nos quedan 15 y partimos de 7 y medio y 7 y medio y Pedro por allá estaba en sus cosas gloria al Señor y llegaron consafir a su mujer, vendió su heredad gloria al Señor y sus trajo del precio sabiendo también su mujer y trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles el Espíritu Santo no es disimulado ni es apariencia su que me arrodillo y todo eso no, 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 no estos llegaron con el dinero ve Pedrito ve aquí trajimos esto ay Señor ellos pensaron que le iba a decir Pedro estos son muchos pentecostales estos son de los que necesitamos pero mire lo que sucede cuando un joven cuando una señorita cuando un servidor está lleno de esa presencia no estaba mi Espíritu allí contigo cuando sacaste de lo pero no lo había atendido ahí estaba yo es tuyo todo ¿para qué tienes que mentir al Espíritu Santo? a los hombres le podemos mentir hermano y ahora hermano hay un espíritu de mentira que quiere meterse a la iglesia y queremos mentir entre dientes y queremos volvernos mentirosos compulsivos gloria al Señor pero la llenura del Espíritu Santo nos hace hablar la verdad así la cara se nos ponga roja por un momento al lazo de tres horas mire ese tres al Señor le gusta trabajar mucho con el tres y con el siete al tercer día Él resucitó gloria al Señor a un lazo de tres horas vino su esposa a su nombre se le habló lo mismo ven vendieron la heredad el tanto si Pedro acaba tu esposo de caer aquí fundido y también te sacarán a ti porque no le has mentido a los hombres le has mentido al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está en la vida de nosotros sabe que sucede hermano esa llenura hace que salga de nuestra vida lo que nosotros pensamos que está bien y no está bien el Espíritu Santo se anhela Juan 736 usted solamente lo está pidiendo lo está anhelando para usted que es esta palabra anhelar ay desear algo que más que otra cosa podemos colocar esa palabra anhelar en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí mire entonces los pasos primero tener sed si usted y yo no vamos a hacer deporte ahora gloria al Señor y quizás pasamos un par de horas practicando algún deporte quiero decirle que cuando yo llego a casa que es lo que quiero puedo ver el pollo asado allí servido yo tengo sed usted quiere que el Señor lo llene con el Espíritu Santo está produciendo sed a qué hora se acuesta cuánto lee usted la Biblia a qué hora usted llega al culto es reverente eso es producir eso es producir sed eso es producir sed acercarse a él y beber en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrá el Espíritu Santo no se puede estancar porque una agua estancada huele feo el Espíritu Santo tiene que correr de su interior correrán ríos de agua el agua tiene que correr entonces la llenura del Espíritu Santo produce eso anhelo gloria al Señor ya voy terminando es indispensable el Espíritu Santo para servir hecho de los apóstoles seis tres ahí se lo vamos a proyectar pastor que estoy listo pastor pastor que estoy listo mire busca pues hermanos entre vosotros a siete varones el número siete de buen testimonio porque la llenura del Espíritu Santo produce en nosotros un buen testimonio para adentro y para afuera llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo tenían que ser llenos para servir las mesas para servir la comidita llenos porque cuando se sirve sin la llenura del Espíritu Santo eso produce fiebre y el Señor tuvo que quitarle la fiebre a la suegra de Pedro y después ella se levantó y servía con fiebre no se puede servir porque usted no lo va a hacer bien hay que quitarle primero la fiebre eso no es que yo quiero no la llenura del Espíritu Santo esto es hasta para coger una escoba para limpiar las sillas para abrir la puerta de la iglesia para coger un micro para vocalizar eso de estar tocando y tocando no primero tengo que ser tocado para poder tocar primero tengo que ministrar ya él para poder ministrar esto tiene que ser así hermano porque todo lo que hay en la iglesia es santo es sagrado hermano querido usted quiere servirle al Señor necesita la llenura del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un respaldo para que cuando usted se quede sin palabra entonces la influencia del Espíritu Santo le dé dígame esto mi hijo la llenura del Espíritu Santo nos dice a donde debemos de ir hechos 16 6 gracias hermano por proyectarnos estos versículos hechos 16 6 cuando uno está influenciado por el Espíritu Santo no va para cualquier parte y atravesando Frigia y la provincia de Galicia le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia en otra palabra el Espíritu Santo dijo para Asia no esa es la llenura señor este pueblo no tranquilo ya llegará el momento de ese pueblo primero trabajemos en Judea que en Judea hay mucho trabajo a su nombre sea la gloria pero cuando la llenura del Espíritu Santo no está en la vida del creyente se va para cualquier sitio pero que bueno es cuando él nos dice él nos marca el derrotero hay que ir por aquí hay que ir por acá ahora sí póngase de pie tenga la bondad yo quiero pedir el favor que usted corra las sillas y vamos a invitar a los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo